La mejor, la mejor experiencia. Realmente de todos los programas formales de educación que yo he tenido, creo que los profesores de Inhalde de Lejo son los profesores con una mejor calidad académica y humana. La verdad, la sorpresa mía fue muy, muy grata al ver el nivel de profesores que se tienen en ese momento y algo que no esperaba es ver la calidad humana que tienen los profesores. Entonces, se preocupan no solamente por asegurarse que uno vaya conociendo y aprendiendo mucho más de los temas que ellos discuten, sino que también se preocupan porque uno disfruta el proceso como tal. Entonces, en términos generales fue muy positivo.